Miren, ¿cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un, ¿cómo se llama un bicho de eso? Un Zambil. No, no y no. No, no y no. No, no, no. Pero si es que, ¿quién aguanta el tráfico ahí? La avenida Urdaneta. No. Hola amigos youtubers de Cronista de Caracas. Más de una vez me han pedido hacer un video de cómo sería el tráfico aquí durante hora pico, al mediodía. Es la una de la tarde. Haciendo alusión al comentario que hizo Chávez cuando expropió este centro comercial. De que iba a crear caos total en la zona. Vamos a ver cómo se ve esta zona alrededor de San Vila Candelaria en una hora pico. La opinión pública en la zona de San Bernardino y la Candelaria estaban divididos. El 80% quería la liberación del Zambil y el resto estaba dudoso de lo que iba a pasar aquí. Con ese tremendo centro comercial ahí. Y va a haber tráfico. Lo cierto es que así se ve la zona en hora pico. Como sabrán, el Zambil más bien amplió las calles alrededor del centro comercial. Ahí, por ejemplo, había una sola acera. Ahí está bajando la avenida México a la esquina. Y a esta hora así está el tráfico hacia la plaza de la Candelaria. Cierta fluidez. Mucha afluencia en el centro comercial. Y hacia San Bernardino, como verán, está cierto, un poquito trancado el tráfico. Esto es la oscura total. Aquí el tráfico fluctúa. Normalmente el trancón dura 40, 40, 45 minutos. Máximo una hora. Lo que se llama horas picos. A las 7 de la noche y a la 1 de la tarde. Eso que dura más o menos el trancón por aquí, 45 minutos. En la 1, ya está despejando hacia la plaza de la Candelaria. Lo cierto es que las personas que tenían dudas sobre los beneficios y contras de este centro comercial. Ahora están viendo que el centro comercial ha generado 5.000 empleos. Y 10.000 indirectos. 2.000 puestos de estacionamiento. Por eso, la zona se ve como una zona normal en Caracas. Ahí están los obreros. Por eso le quité el audio aquí. Obrero está ladrando ahí. Haciendo trabajo en la vía. Ahí sigue. Hace la San Bernardino un poquito. En la tranca todavía. Pero ya a esta hora, 45 minutos después, ya se ve más o menos despejado la zona. Es justamente la 1.45. Como verán, ya está despejado la zona totalmente. Hora pico, señores. A ver, ¿qué opinan? Sobre el video y nos vemos para la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!